Y muy buenas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es Ringworld. Bienvenidos de vuelta a New Grotebur, donde me he equivocado, y es que estamos en September, que no es otoño, sino que es primavera, así que esto hay que ponerlo ya a marchar, y de hecho voy a decirle a la caravana que se vuelva, ya que PatiTodo y Frax son dos de los principales dedicados al tema de la agricultura. Y de hecho la próxima vez vamos a organizar el tema del ataque aquí, de tal manera que podamos aprovechar para hacer una caravana, va a ser por aquí y por aquí. Así que vamos de vuelta, y cuando lleguen vamos a meter una pequeña pausa para reestructurar todo lo que tiene que ver con los trabajos, ya que en breve vamos a desbloquear la forja, y con ella vamos a poder hacer nuevas herramientas, lo cual nos va a dar acceso a potenciar un poquito las habilidades de todo el mundo. Y bueno, pues me gustaría que cada uno tuviera asignado un trabajo un poquito más específico. Aparte nos ha preguntado Emanuel que por qué no actualizamos esto de tal manera que quede pegado aquí, y aquí queda un pasillo de tres, y creo que lo vamos a hacer. Así que lo primero vamos a quitar los suelos que hay aquí, y también aquí, y aquí también. Bien, entonces esta debería quedar mirando hacia este lado, esta debería quedar aquí, esto lo vamos a mover aquí, esto lo reinstalamos aquí, y luego pasamos esto y lo cambiamos. Y esto deberíamos ya eliminar. Por suerte no le falta tocar los cables ni nada, así que listo. Vale, vamos a paralizar cosas que tenemos ahora mismo haciéndose como esta, que son innecesarias, porque quiero focalizar en terminar todo lo que tenemos pendiente. Vale, esto lo podemos mover ya. Y de hecho la puerta creo que la vamos a poner aquí. Vale, ya tenemos esta caravana, entonces meto esta pequeña pausa y ahora vuelvo. Vale, lo que he hecho es quitar bastantes redundancias, de manera que ahora hay menos gente dedicada a la misma cosa, pero lo tienen con más prioridad, básicamente. También he cambiado un poquito la prioridad, sobre todo de infantes, que se va a dedicar más a la cocina, porque no se hacía falta. Y de todas maneras, creo que es, hostia, una colesnap justo ahora. Bueno, estamos en mitad de primavera, no creo que sea un problema. Lo que sí que voy a hacer es dedicar a mi base de tiradores, a que se carguen el bicho este. Espero poder con él, porque si no vamos a tener un problema. Vamos a traer también a palas, por si acaso. Venga, disparáis. Vale, listo, perfecto. Y este, pues, para cogerlo. No está un problema, tengo como un fénix, pero hay que ir eliminándolo cuanto antes. Vale, más cosas. Venga, ya tenemos esto, perfecto. Pues lo voy a ir haciendo aquí, de momento. Sería aquí. Y lo vamos a hacer de team, por supuesto. La ponemos aquí. Y eso significa que tenemos que hacer, eh, seis rondas de team. Bueno, no creo que tarde mucho. Vale, otra cosa que quería hacer. Voy a empezar a reparar todo, básicamente. Todo lo que sea normal, salvo lo que sea de muertos. Y todo lo que sea normal, que no sea de muertos. ¿Vale? Aquí, todo lo que sea normal, que no sea de muertos. Bueno, aquí no hay muertos. Y aquí, todo menos las ganadas, que no tiene sentido. Y voy a hacer una más, que sea para el aparel complejo y simple, que va a ser en este caso para muertos, de momento, de buena calidad. ¿Vale? Esto sería para vender. Quiere decir esto, que si vemos cosas que no tiene sentido vender, porque son muy baratas, incluso de buena calidad y reparadas, las dejaremos de reparar y las destruiremos. Es un poquito la idea. No sé por qué las sillas giran al revés, pero bueno. Vale, a ver si tenemos ya los malditos suelos, que es una cosa que llevamos pendiente con ellos muchísimo tiempo. ¿Aquí has terminado ya con todo lo que tienes que hacer? Bueno, claro, no tenemos plantas. Vale. Voy a quitar el sonido del móvil. Venga. Estos tigres pasan por aquí sin causar daños, espero. Y bueno, tenemos casi casi terminado el tema de los suelos. Aquí le queda hacer ocho rondas, son muchas, para hacer tres. Quiero terminar todas estas cosas que tenemos pendientes. Mira, black cats, pues ya sabéis lo que os toca. Black cats son estos de aquí. Os vais todos al barn y al puchero también. Hay cosas de lobster que no se mueven porque están de lobster. dolicio. Vale. Hacemos esto, se me ha olvidado. Está bien. ¿Por qué hemos hecho lo del trabajo ahora? Porque dentro de poco vamos a tener ya la smithy aquí operativa, y eso significa que vamos a poder hacer nuestras propias herramientas. Y si no recuerdo mal, además aquí vamos a poder hacer ya las herramientas siguientes. Es decir, el monkey wrench, la llave esta inglesa. Y bueno, pues vamos a poder hacer que la gente tenga muchísima más capacidad, básicamente. Vale, están poniendo todos ahí ya masivamente. Y a ver qué tal. Necesitamos almacenamiento. Mucho. Pero claro, eso pasa por nuestro amigo y conocido algodón. Y eso pasa por, bueno, tener mejores. Vale, Manuel se pega con palas. Apuesto poco por Emanuel en esta pelea. Hostia, tenemos aquí un bicho de estos. Si empieces de mala cara de día, supongo que lo utilizaremos. Vale, esto tiene que estar ya a puntito de terminar. No sé si con tres va a ser suficiente, pero por si acaso no haremos más hasta que tengamos todo esto terminado. Ya que quiero acabar con ello. Y lo que sí que tenemos que hacer, vale, esto está así. Vamos a quitar de momento esto. Bueno, de hecho lo vamos a hacer así. Y lo quiten, y luego lo pondremos otra vez. Vale, venga, esto me lo desmontáis. Aquí me ponéis una pared de granito. Aquí y aquí también. Aquí me tenéis que poner paneles de metal de estos. Esto de aquí me lo reinstaláis aquí. Aquí podríamos hacer una puerta más, pero la verdad es que prefiero que no. Y aquí pues vamos a tirar de mármol, ¿vale? De hecho voy a poner todo esto de mármol. Vale. Entonces ahora esto... Podemos ser capaces de quitarlo. Poner esto. Esto está todo en casa y en área de limpieza. Esto deberíamos ponerlo también. Y bueno, que se quede este pasillo no es que me importe mucho, pero aún así lo voy a quitar para conservar el estilo de todo. Y por cierto, por aquí también deberíamos poner suelo de mármol. Así que voy a hacer 10 rondas más. Y teniendo en cuenta que las vamos a necesitar. ¿Es mucho tiempo dedicado a suelos? Sí, pero bueno, ya lo dejamos hecho y ya está. Total, esto lo vamos a terminar haciendo tarde o temprano. ¿Ahora hay mucho trabajo? Bueno, hay una cantidad relativamente importante de trabajo. Pero como no se está superponiendo teóricamente, pues esperamos que todo funcione un poco mejor. Vale, la cuestión es que tienen que plantar lo antes posible. Hay mucha gente dedicada a plantar, además con muy alta prioridad. Cuatro. Y así que deberían hacerlo cuanto antes. Evidentemente, hostia, esto está aquí. Pues aquí va a hacer un frío del copón. No me acordaba que estos daban Living Frost. Como los fénix no dan el otro, pues... Pues bueno, lo venderemos evidentemente si podemos. De hecho, nos lo llevaremos en la caravana que quiero hacer en algún momento. ¿Tú qué? ¿Por qué estás tan mal? Vale, por esto... Está claro que esto como mucho lo podemos hacer por periodos de tiempo muy cortos. Se enfadan rapidísimo. Juanlu también. Oye, ahora que lo pienso. Aquí había una de estas. Sí, sí, sí. ¿Cuántas hay de estas? Esto no lo quiero perder. Tenemos 12. Vale, pues vamos a quitar la zona. Aquí, 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 aquí y aquí. Vale, pues hay 12. No quiero que las eliminen, evidentemente. Prefiero que crezca esto a que crezca algodón. Que no está mal el algodón. No. Pero la ambrosía no la puedes cultivar. Y bueno, ya sabéis que es bastante, bastante buena. Haremos un repositorio también de ambrosía. Seguro. ¿Esta se pudre? No hace falta. Sí. Vale, pues tendrá que estar refrigerado. A lo mejor una neverita, no sé, ya veremos. Cuando tengamos la smithy voy a cambiar también las configuraciones de todos los personajes de qué tipo de armas y cosas llevan. Y así aprovechamos para que las puedan... ¿Por qué esto está aquí? ¿Qué coño hay aquí? A ver. ¿Por qué pone 20 aquí? ¿Aquí hay 25? No entiendo. Bueno, que la gente se ponga la ropa y tal y ya está. Un raíz. ¡Eh! No, 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 no. Esto no me lo vas a ver. Eso ya lo haremos más a ver. Por cierto, este no tiene horario. Son un copón de gente y qué tipo de armas llevan. Famas de buena calidad. Vale, pues por supuesto vienen por el peor sitio posible. Como les gusta. A ver, quedarnos en home podría ser una buena idea ya que vienen por aquí. Pero esto lo vamos a tener que limitar dentro de poco. Es por el puto peor sitio posible. Por supuesto. ¿Estamos muy mal? Bueno, yo no diría que estamos fatal. Pero muy bien, desde luego no estamos. Voy a poner dos aquí. Por ejemplo, Berenguer y Kirios. Bueno, espérate. Vamos a hacerlo así mejor. Kirios, vente aquí. Berenguer, te vas a venir aquí. A Juanlu le voy a poner en esta posición que es bastante buena. Va a tener apoyo de Patitodo por un lado y de Frag por el otro. Aquí. Y tiene aquí. Pecado, Palas, Ode, Manuel, Infantes, Winky, Lobster y Padre. Y todos los animales vamos a meterlos en el bar. Atacan directamente. Vale, pues hay que ponerse en posición. Buenos tiros. A ver, Berenguer, vas a tener que ponerte aquí. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Nos hemos puesto en buena posición rápido. Y eso no tiene alcance. Aunque está trayendo el fuego. ¿Qué coño es? ¿Dónde está Juanlu? LOL. En China está este hombre. Vale, ni nos va a hacer falta. Vale, están huyendo, pero eso me da igual. Kirios, vas a ir a por ellos a Toppen. Vente para acá. Tiene, tú tendrías que estar aquí. Patitodo, tú... te vas. Berenguer también te vas a ir aquí. Y tú también. Vale, vamos a sacar a todo el mundo ya a sus zonas. Ha ido muy bien, ha ido bastante, bastante bien. Y vamos a ver, tenemos al T este pestoso. Pero bueno, vamos a ver. ¿Vosotros estáis muy muertos? Vale, este está muertísimo. Este está más todavía. Vamos a por este. Vamos a por este. 2,5 tiene alguna opción. 4,6... Bueno, podría ser... A ver, voy a intentar no despertar a este hombre. Winky, este está muerto. Vale. Vamos a ver si pillamos alguno más. ¿Vale? Vale, ya está. Pues vosotros os vais. Y Kirio, esto va a ser para este. Aquí estás. Venga. Vamos a aceptar absolutamente todo y con esto vamos cogiendo lo interesante. Bueno, lo interesante y lo peligroso. También. esto... Mira, otra scar de buena calidad. Vale, ya está. Este señor debería morirse. Se nos ha muerto otro, el tal Sammy. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué tal son estos. Vamos a quitarles la ropa absolutamente todos. Bowman. Buen tirador, optimista, intelectual. Vale, este me gusta. Sí, vamos a reclutarle. Es parecido a Juanlu. Este no nos hace falta. Bueno, espérate, que le estoy soltando muy pronto. A lo mejor necesitamos reemplazos. Este es un paquete, este está muerto. Y este es malísimo también. Vale, pues Bowman eres nuestra última esperanza. ¿Este hombre qué le pasa? con el estupor este. A ver, ¿a ti qué te pasa ahora? Vale, llevas mucho tiempo con eso asignado. Vale, estamos recogiendo las armas y la munición muy muy rápido. Por cierto, lo de las armas hay que extenderlo porque esto está muy 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 mal. Muy mal. Por cierto, ahora que lo pienso, aquí lo tenemos limitado por daño y aquí también, cosa que ya no tiene ningún sentido. Ya que lo estamos reparando. vale, vale, para ti todo, te vas a cargar esa bicha que luego nos da problemas con el hacha mejor, ¿no? infección para Steam. Vamos a comprobar quién necesita qué. Y si no, les vamos a soltar ya. a este se lo podemos curar ya. Vale, pues todos estos fuera. todo esto fuera, perfecto, y ahora ya a trabajar. vale, esto tiene dos infracciones. Y me deja de tener ese problema que tenía. Bueno, no hay ninguna lenguaza, pero bueno, si nos lo podemos quitar mucho mejor. Vale, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo sin hacer nuevas cosas porque me gustaría terminar cuanto antes con lo que tenemos pendiente, que es bastante. Hacer las herramientas, incluso pavimentar todo lo que tenemos pendiente para alimentar, que también es mucho. Así que no voy a investigar nada nuevo y aparte, pues lo que quede por plantar, que supongo que todavía es bastante. Bueno, ya estamos. Otra cosa interesante, a ver, vamos a estar pendientes. Esto está desprotegido contra el Race of Rain. Race of Rain que yo no sé muy bien si es parada por los tejados normales o no, pero hasta ahora no nos ha tocado nunca en una zona de tejado normal. Esperemos que así siga. Esto acaba de petar aquí, pero eso no tiene tejado. Estoy pendiente a ver si cae en un sitio con tejado. Vale, ya está. Fácil, ha sido rápida esta vez, no se ha recreado mucho. Y está claro que todavía queda mucho por plantar. Demasiado. Esto lo vamos a quitar. Vale, creo que esto es la última que es 122 y necesitábamos 115, así que esto ya está. Mientras tanto estos siguen deshaciendo cositas. Vale. Olo de calor. Bueno, en principio no debería suponernos ningún problema. Pero si lo hace pues bueno, ya veremos. este tipo de cosas por ejemplo que es una alfa poli pues tiene que ser super cara. Fijaos. Creo que está dañada. Me da grave del tal steam. Vamos a quitarle el brazo ese. Amputar. Y a lo mejor lo próximo que hacemos una vez que tengamos esto terminado sería la prisión. Aunque ya hemos dicho de hacer tantas cosas que ya ni me acuerdo. Vale. A ver, Juanlo, creo haberte dicho que le quitaras el brazo. Se va a morir. San Juanlo, Emanuel. Nada, 800 semillas es que no, es imposible. Ya está, ¿veis que fácil? ¡Hala! Ya tiene aquí un 71-77 donde tiene algunas posibilidades de subir. Y diréis, ¿para qué tantas molestias con este tío? Pues, bueno, pues no sé. Vale, están aquí, tenemos a Drenger, Kirios, tiene Lobster, Paras. Ahora. Bueno, a ver si terminan ya, que parece que ya les queda poco. Porque, hostia, han tardado en plantar una barbaridad muy, muy grande. Es verdad que era mucho lo que había para plantar. Tenemos aquí 160, no creo que le para todo esto. Tenemos que hacer más. Mientras Juan lo parece dedicado casi en exclusión. ¿Veis que de vez en cuando fallan? Eso es porque, lógicamente, no es lo mismo ser un paquete que ser bueno. Pero, en fin. Les va subiendo también la habilidad de crafting, así que en ese sentido menos problemas. Vale, pues claramente no ha sido suficiente. Tendremos que hacer, voy a hacer otras 10. Son 200 más de mármol. ¿Quién se supone que construye? Porque no está construyendo nadie. Para ti todo. Y tienen desplantación. Tine. ¿Qué está haciendo Tine? Comiendo manzanas. He sido aquí para comer manzanas. ¿En serio? Incompresible. Vamos, se me escapa totalmente. Vale, esta gente sigue destruyendo las ropas malas. viendo algunos materiales y tal. No me parece mal. Mira, estos ya por fin están viendo aquí un poquito la tele. Manuel cocinando también está muy bien. Pero me gustaría poder hacer la smithy por lo menos en este capítulo. No les debería faltar mucho. O eso creo yo. Bueno, todo lo que yo crea en la realidad puede haber un salto importante. Pero bueno, veremos a ver. Vale, me gustaría ver si han plantado ya todo o no. ¿Cómo se puede volver a ver esto? Pues difícilmente. Salvo si vemos que vuelven a trabajar en plantaciones. me parece que sí. Vale, preparan. Sí. Trabajar están trabajando. Lo que no entiendo es muy bien qué hace Tini. Porque está más tiempo durmiendo del que debería. Va un poquillo lento supongo que por lo del frail este. Nada más que ponerle creo que una prótesis de columna es lo suyo. Ahora se va a comer pero fijaos, solo es nuevo y todavía no ha empezado a trabajar. Y hasta las 11 o así no... Ahora va a mantener cosas. Oye, no está mal. Joder, esto es shoddy. Vaya asquerosidad. A ver, mira, Tine. Lo siento mucho pero vas a hacerme esto ya porque no puede ser. Es que encima el tío tiene una habilidad brutal. Patito tiene un 18 y este tiene un 17. Está muy bien. Vale. Pues venga, ya tenemos esto. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues muchas cosas. ¿Qué nos interesa hacer aquí? Las herramientas para casi todo. Necesitamos Bonshaos para los médicos. Cleaver para los cocineros. Luego vienen quienes... A ver. Cocineros, constructores, agricultores y mineros. ¿Vale? Por ese orden. Para los constructores hay varias cosas. Tenemos el martillo. Tenemos la maza. Pero tenemos también la monkey wrench que creo que es la mejor. Y luego para los agricultores y los picadores los mineros tenemos lo mismo en el momento. ¿De qué vamos a hacer todo? Pues de acero. Evidentemente. Hasta que haya uno y me vas a poner esto en 12 que creo que sería suficientemente alto. 12, 14. Kirios tiene un 8. Bueno, ya subirá a Kirios. Y todo pues igual. Todo de acero. De momento nos da exactamente igual que sea de acero o no. O sea, quiero decir, lo ponemos de acero porque es el material más abundante, básicamente. Acero. Y aquí lo vamos a hacer de bambú. Por variar un poquito. No, Hammer no. Kickage y Hand Edge. Eso es. Limpia. Acero. Bambú. Haces 1. 12. Limpia. Acero. Bambú. 1. 12. Vale. Vamos a revisar. 1, 2 de Steel. 1, 2 de Steel. 1, 2 de Steel. 1, 2 de Steel y bambú. 1, 2 de Steel y bambú. Vale. Pues voy a hacer una pequeña pausa y voy a cambiar todos los asignis de todos. Ahora vuelvo. Bueno, pues ya esto os explico. Básicamente todo el mundo tiene en común comida buena, comida simple, yogur y ambrosia. Esto lo tienen todos. Además, luego tenemos las herramientas que os he dicho. Bonshaw para los médicos. Tenemos Cleavers para los cocineros. Tenemos Monkey Rents para los que son constructores. Hand-Aids, como siempre, para los agricultores. Y Picage para los mineros. De momento les he quitado las armas a todos. ¿Para qué? Para que reparen todo lo posible. ¿Vale? Todo lo posible va a ser reparado. Y bueno, hay cosas que tenemos que destruir. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer la siguiente tabla. Esta de momento solo la vamos a utilizar para destruir. Pero más adelante pues la utilizamos para más cosas. Es la Weapon Crafting Warbench de Tin evidentemente que vamos a hacer aquí. Y que necesita siete rondas de esto. Cinco, seis y siete. Vale. Vamos a meter aquí una luz que yo creo que podría ser esto tiene uno, dos y tres, ¿no? Sería a esta altura. Uno, dos y tres. Y luego aquí vamos a hacer una en todo el medio. Estos son 15 pues a ocho. Aquí. Vamos a hacer una de cristal. Y bueno, pues con esto vamos a ver. La idea es que esto empiece a destruir todas las armas que no nos gusten. Ya sea porque sean malas o bien porque sean de ese tipo de armas que no sacamos suficiente rendimiento. Pues por ejemplo pistolas, cosas así muy baratas o cuchillos, pochos, cosas así. Evidentemente todas las que vayamos a destruir las vamos a quitar de reparaciones. Faltaría más. Vale, aquí está haciendo un bone show. No tenemos muchos médicos, solo dos. Así que en breve pues tendremos los suficientes. Vale, esto lo podemos coger ya. Si salen de buena calidad pues mucho mejor. Si no, pues bueno, habrá que conformarse porque estas herramientas ya os digo, no son muy importantes que sean de buena calidad. Este otro las pueden utilizar en combate cuerpo a cuerpo pero no es lo suyo. Vale, aquí debería estar todo ya. Y deberían ir reparando todo lo que esté más o menos tocado. Por ejemplo, vamos a empezar a poner ya armas a los que puedan llevar. Por ejemplo, frag, bueno, vamos a esperar el próximo día. Frag ya podría llevar el ACA que es su arma característica. ¿Cuántas ACAs tenemos? Tres. Esta estaba entera a tope, esta está un poquito tocada y esta está muy tocada. Pues voy a coger esta. Y en breve, por supuesto, podremos empezar a hacer munición. Entonces, la idea sería que esto esté como en tres zonas. Esto para las armas, toda esta zona, incluyendo munición, que la haremos aquí mismo, seguramente. Y luego esto pues en dos partes. Esto para, digamos, cuerpo a cuerpo y cosas así. Y esto pues para armaduras o, bueno, armaduras también se pueden hacer aquí. No sé, ya iríamos viendo. Se me está volviendo apagar la pantalla. Es extremadamente molesto. Bueno, Juanlu necesitaría el rifle. ¿Está bien el rifle? No, está bastante tocado. Pues vamos a esperar un poquito. De munición también estamos fatal, despacio. Vamos a hacer una ampliación provisional por aquí. No creáis que me gusta mucho lo de tener la munición aquí en mitad del salón, o sea, de la cocina, pero es que es lo que hay. Vale, se me está apagando la pantalla un montón de veces. Esto es un cliver y esto es un bonchao. ¿Qué pasa? Esto es de otra persona, ¿no? Sí. Vale, vamos a acabar ya con el mármol, por suerte. Vale, la pantalla está en modo subnormal profundo, por favor, puedes parar ya. ¿Qué estás haciendo aquí, pecado? Monkey Ranch. Vale, pero podrías hacer la boncha. Coño, hemos reclutado el Bowman este. Vale, perfecto. Vale, vale, pues Bowman este, en teoría, es un poco inútil, porque su única tarea va a ser bueno, dos tareas, básicamente. Cazar, vale, e investigar. El resto, pues evidentemente tenemos aquí un 6, pero sus tareas van a ser cazar e investigar. Vamos a darle un Moshin de momento, bueno, de momento, cuando estén reparados. La tabor, ¿qué tal está? Un poquito dañada. Vale, ¿los martillos estos cuánto valen? Poquísimo, vale, pues se acabó de reparar martillos. Supongo que estará aquí. Blunt. Eh, no. Hammer. A ver, están las Monkey Ranch, tendrán que estar los martillos. En especial no están en Heavy, tampoco en Blunt. Sharp. No deberían estar en Sharp. No. No estarán en Complejas. Aquí. No, esto no. Esto es un disparo todas, ¿no? Pues a lo mejor los martillos no se pueden vender. O sea, no se pueden reparar. Sería un poco absurdo. Pero es que deberían estar aquí. Aquí deberían estar junto con los Pickaxe. Bueno, los desmontaremos. Ahora ya, por favor. No, no tenemos un sitio para... A ver, ¿tenemos alguna otra pareja? Creo que no, ¿no? Amante, Tony. Antonino, Tony Cefalo. De Tiola. Pues se han debido conocer por ahí en un viaje. Acá está con Winky, pero ya duermen, ya duermen juntos. ¿Enciendes pantalla? Muchas gracias. Estos están casados y duermen juntos. Estuvo con Emanuel. Esta, bueno, pues tiene sus historias. Fanta está con Wala, con este. Pablo tiene una mujer por ahí también. Tiene amigos y tal, pero nada, nada. Robert Burban, se vean bastante mal, nada. Y nada, o sea, la doble esta no se la podemos poner a nadie. Lástima, pues tendremos que buscar dónde hacer más habitaciones, ¿eh? ¿De cuánto te vas a venir con Juan Lu, Bowman? Espero que os llevéis bien. Vale, pecado terminado en la primera, ¿qué? Cleaver. Perfecto, pues nuestros cocineros podrán comer, o sea, cocinar un poquito mejor. Por cierto, ahora que lo pienso, Emanuel, aunque sea cosas, no puede llevar nada porque se enfada, así que esto fuera. Esto lo podemos quitar. Mira, ¿ves? Emanuel nos lleva algo, una boncha. Bueno, pues que se quede aquí fuera. Y listo. Vale, pues vamos a acabar el capítulo aquí en cuanto se quede la hora acordada por todos. Y espero que os haya gustado, yo creo que hemos avanzado bastante. Han cambiado bastantes cosas que tenemos ya establecidas, tenemos un nuevo cazador. A ver si empezamos a reparar ya estas armas, no debería haber ningún problema. Tenemos el suelo ya que tenemos por aquí faltante y tal. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos. Chao, chao.